Bueno, en un principio, lo que nos ocupa, nosotros pues aquí de la Secretaría Seleccional de Auntos Municipales y el Comité Ejecutivo Seleccional en Pleno, queremos hacer público pues un desconocimiento y rechazo a las espudias leyes que quiere implementar en este momento una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional de las leyes que tienen que ver con la ley del Parlamento Comunal, la ley de las ciudades comunales y las leyes comunales como tal. Desde Acción Democrática, nuestra dirigencia, nuestros simpatizantes, estamos en total desacuerdo con la implementación de estas leyes. Nosotros pues, además de que Venezuela es un Estado democrático, que es un Estado que fue fundado bajo unas leyes constitucionales creadas por supuesto en el año 1999 cuando se aprobó la Constitución de la República Boliviana de Venezuela y de allí se, por supuesto, se delegaron funciones a través de la ley orgánica del Poder Público Municipal, que establece pues la competencia de los municipios, los consejos comunales y en este caso las fuerzas vivas del Estado, llámense asociaciones de vecinos, consejos comunales y todo lo que tiene que ver con la participación real de los ciudadanos abajo en los poderes locales. Partiendo de la alocución del compañero que me antecedió, del cual comparto su criterio en todo y cabo en su parte, quisiera complementar de manera de agregar algunas consideraciones jurídicas en cuanto a este rechazo que hace contundentemente esta dirección política regional. ¿Por qué rechazamos esta propuesta, estos proyectos de leyes orgánicas presentados por las fracciones parlamentarias del gran pueblo patriótico ante la Asamblea Nacional? La respuesta es muy simple, ya que viola, viola, menoscaba, colide con principios y fundamentos esenciales establecidos en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela. Estos principios fundamentales constituyen valores primordiales que socavan las instituciones democráticas constituidas en Venezuela, que además nutren el Estado social y democrático de derechos y justicia que se establece a través de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela. Por tanto, esta ley carece de fundamento constitucional, viola estos principios constitucionales, aparte que socavan las instituciones democráticas constituidas en Venezuela, además que siguen rechazando, siguen desobedeciendo y respetando la voluntad popular impuesta en el referéndum consultivo que se hizo en el año 2007 con relación a la propuesta presentada por el fallecido presidente Hugo Chávez con intención de reformar la Constitución con la finalidad de implementar el Estado Comunal de Venezuela.